¡Hola! ¿Qué tal? Nosotros somos Zitlali y María José Y pues el día de hoy les vamos a cantar una canción muy bonita que se llama Yo era el amor de su vida y de bajada Y esta canción la vamos a cantar en la versión de... De nosotros, pero Zitlali y María José Y pues esperemos si les guste mucho Puede que te digan tus amigos que muy mala estoy pasando Desde aquella bandida que me la pasó llorando en el sol y a la esquina Porque ahora encontraré que mi vida es un percazo Puede que te digan que he guardado todas tus fotografías Que me aferro como loca la esperanza que algún día te despiertes recordando Que a pesar de mis errores tuvimos hermosos días También es probable que te cuenten que frecuento los lugares donde me abrazabas fuerte Que no soy nada discreta cuando alguien te menciona No sé quedarme callado y le digo a esa persona Yo, tú era el amor de su vida Yo disfruté sus caricias y su primer beso fue mío y fue mía Yo, tú entre sus brazos dormías Yo le arrancaba sonrisas mientras le cantaba canciones bonitas Yo no supe lo que tenía Me acostumbré a la rutina y la hice llorar Ese maldito día Yo, yo era el amor de su vida Yo disfruté sus caricias y su primer beso fue mío y fue mía Yo, yo entre sus caricias y su primer beso fue mío y fue mía Yo, yo entre sus brazos dormía Yo, yo entre sus brazos dormía Yo le arrancaba sonrisas mientras le cantaba canciones bonitas Yo, yo entre sus brazos dormía Yo, yo entre sus brazos dormía Yo me acostumbré a la rutina y la hice llorar Ese maldito día Muchas gracias a Dios y bendiciones para todos Adiós Gracias por ver Adiós